En la W, un libro. El libro se llama Mis Manos en el Fuego. El poder de la voluntad. Mis Manos en el Fuego por Carlos Leder. La autoría del libro es de una investigadora, escritora ecuatoriana, que se ha dedicado a muchos temas en su vida, en el diseño, en la comunicación visual. Estudió en la Universidad Autónoma de Quito. También tuvo un paso por la música. Ha tenido algunos escritos que no se han publicado, pero sale al aire con un libro del que cualquier periodista hubiese querido tener la oportunidad de escribirlo. La investigación que ella hace sobre Carlos Leder. Carlos Leder estuvo más de 30 años en una cárcel de los Estados Unidos. Recuperó su libertad y nunca supimos más de Carlos Leder. Se fue a vivir a Alemania. Teníamos algún contacto con una hija, pero de Carlos Leder realmente no se sabe o no se sabía nada. Mis Manos en el Fuego. Doña Lorena Salazar, autora del libro. Buenos días. Buenos días, Julio. ¿Cómo estás? Muy bien. Lorena. Qué bueno. ¿Cómo fue este trabajo, esta investigación, para llegar a estas manos en el fuego de Carlos Leder? Bueno, primeramente, el libro aún sí se llama Mis Manos en el Fuego por Carlos Leder. Aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Y hay un pequeño subtítulo, el poder y la voluntad, porque, bueno, eso refiere a que uno puede hacer muchas cosas cuando no tiene, pues, una inspiración, un motivo, ¿no? Un motivo que le mueve a hacer algo. Bueno, yo personalmente tengo una razón del porqué y yo quise investigar sobre ese personaje. Me habías preguntado sobre cuánto me demoré en hacer esta investigación, como más de cuatro años. ¿Y cómo fue? ¿Cómo fue la investigación? Yo vivía inicialmente en Ecuador y fue por mi ex pareja que él trabajó algunos años, hace muchos años atrás, hablo de la década de los ochenta y el ochenta y tres, trabajó para Carlos como el recolector de café. Entonces, pues, bueno, ya pasó el tiempo y nosotros, bueno, nos conocimos y ya tiene una pareja, él me comentaba sobre él, un viaje que yo tuve en el 2006 y de acá a Armenia. Entonces, bueno, pasó ya el tiempo, en el dos mil diecisiete, yo realizaba viajes desde Ecuador para acá a Armenia y hasta no tiempo, dinero, pero en cambio fue una experiencia fascinante y además yo estaba conectada con otra realidad, ¿no? Fue una experiencia en la que tuve que madurar, aprender cosas nuevas, bueno, en diferentes ámbitos, ¿no? Y entonces, pues, claro, yo tuve que conocer de primera mano muchas personas que tuvieron relación con Carlos, o sea, para no decir, bueno, o sea, para tener evidencias delíricas, ¿no?, que me contaron sus evidencias, cómo era él, cómo pensaba él, cómo actuaba él y todo. Así fue. Doña Lorena, pero usted, ¿alguna vez habló con él? No, yo hablé con Mónica, yo hablé con Mónica con el abogado de Carlos. Es decir, que el libro es una recolección de testimonios de personas que dicen haber conocido, trabajado o haber estado cerca de Carlos, eso es lo que muestra el libro. Exactamente, sí, es un testimonio y yo describo parte de la biografía de él desde un punto de vista diferente, con otra óptica, ¿no?, cómo se ha sabido, perdón, cómo se suele, o se ha sabido escribir sobre Carlos, ¿no?, o narrar sobre Carlos. Además, como te comento, mi expareja también trabajó para él, lo conoció en persona, trató con él, dice que fue una persona de lo más normal, común y corriente, en ese tiempo era conocido como un empresario, aparte de su actividad indirecta con el narcotráfico, ¿no?, pero era una persona muy, muy, con una inteligencia muy desarrollada, muy, muy perspital, ¿no?, muy dinámica, ¿no? Entonces, y además era una persona común y corriente como cualquier otro ser humano. Lo que pasa es que a veces la gente está acostumbrada a satanizarlo y a ver como un monstruo y él no era realmente así como algunos lo pintan. O sea, doña Lorena, ¿en este libro a Carlos Leder le va bien? ¿Cómo? En este libro, después de leer este libro, un lector se hace una opinión diferente del titular con el que se ha conocido la historia de Carlos Leder. Es decir, ¿el libro le conviene a Carlos Leder? Claro, yo creo que sí, porque a él le gustaría, obviamente, él podría valorar el libro porque yo estoy destacando más que todo las cosas buenas que él hizo y las malas, enseñando una, una, enseñando o dando una prensa a la gente, ¿no? Y, y pues, y pues, yo estoy tratando de aproximarme a la realidad de los hechos. Ese es mi objetivo, que la gente tepa los hechos o en torno, los hechos que han sucedido en torno a él de una manera más objetiva, más práctica, o sea, como realmente sucedieron las cosas. Pero, doña Lorena, si eso es así, ¿por qué Carlos Leder, leo aquí una comunicación de él a Facebook, ¿ha desautorizado el libro? En ningún momento me enteraba de que él ya hubiera, él ya hubiera mandado una comunicación con alguien o con algo, o con alguien, o algo. La comunicación, la comunicación, la comunicación llegó a Facebook el 25 de enero, en donde desautoriza esta publicación. Dice que Facebook está atentando contra él como persona y que están estafando monetariamente a los lectores. La señora Lorena Salazar está promocionando la venta y distribución de un libro nunca autorizado por mí. Y dicho fraude y estafa la comete, impersonándome ilegalmente y manipulando su formidable red social Facebook. Es que veo un problema en el título del libro. Mis manos en el fuego por Carlos Leder. Entonces la gente cree que el libro lo escribió Carlos Leder y Carlos Leder, ¿usted no lo conoce? Ya. Primeramente quiero que me aclaren en qué parte dice que él está reclamando o negando esta utilización. ¿En qué parte, en qué página de Pedro se está diciendo eso? Porque yo estoy... Es una carta que él, yo, Carlos Leder, estoy viendo su firma y sus huellas digitales, es una carta que él le manda desde algún lugar en Alemania al Departamento Judicial de Facebook en Bogotá, Colombia. Carrera 12, A7840, piso 11. Al Departamento Judicial de Facebook. Bueno, yo quisiera que me mande el contacto, el link de esa página para probar que Carlos haya escrito eso. Porque, para que él lo sepa, yo estuve desde hace tres, cuatro años tratando de contactarme con él para que me utilizara en hacer este libro. Es más, cuando yo hablé con la hija en el 2018, tal vez ella no te va a acordar de la entrevista, pero yo tengo cortos, yo tengo pruebas. Y le dije a ella, le pedí de favor que le dijera a su papá que estoy escribiendo libros. Es más, yo también le dije a su abogado que le dijera a él que yo esté escribiendo libros para que me autorizara. Ahora hay otra cosa. Pero nunca lo autorizó. Que uno puede publicar, ya, uno puede publicar un libro bajo el derecho de dominio. Hay el derecho de dominio público. No, pero usted no puede firmar un libro diciendo Mis manos en el fuego por Carlos Leder. ¿Y usted no conoce a Carlos Leder? Yo no creo que Carlos Leder haya dicho una cosa de esas cosas. ¿No lo cree? Yo no creo que haya dicho. Es más, yo fui a buscar... ¿Usted cree que yo me estoy inventando esto? Yo creo que tal vez no está bien informada. No estoy bien informada. Tal vez no se está inventando que no está bien informada. Yo creo que Carlos Leder no ha dicho esas cosas. ¿Usted cree que no las ha dicho? Doña Lorena, no se mueva. No se mueva. Porque por primera vez en mi ejercicio periodístico, por cuenta de este libro que él desautoriza, vamos a escuchar a Carlos Leder. Señor Leder, gracias por atendernos. Buenas tardes para usted. Buenas tardes, señor Julio Sánchez Cristo. Aquí Carlos Leder desde Alemania. Me encanta la posibilidad que me dio de expresarme y a mis compatriotas que nos escuchan. Quisiera decirle que he escuchado a esta señora Lorena por primera vez y obviamente pues que yo grabé esto y se lo pasaré a mi abogado a ver qué piensa sobre ello. Lo que quiero aclararle definitivamente es de que yo, tal como lo expresé, el caso y enredo acontece ser que una escritora ecuatoriana de nombre María Lorena Salazar ha escrito un libro sobre mi persona y lo está promoviendo en ventas en Colombia suplantándome fraudulentamente como si fuese mi propio libro. En Colombia tal es un delito. Adelante, adelante, señor Julio Sánchez. Le escucho. Señor Leder, usted conoce a la pareja de doña Lorena que dice haber trabajado con usted en el campo agrícola, en el tema de café. ¿Usted reconoce a esa persona? Absolutamente, tal vez con una foto hace 35 años o 36 que pasé a la clandestinidad en Colombia, estuve en la selva y después fui extraditado, o sea que yo absolutamente no he tenido ningún contacto, yo estaba en el planeta oscurvo, estaba prácticamente aislado de todo contacto con personas, no recuerdo en absoluto, es decir, como le digo, viendo fotos quizá, además yo en realidad humildemente le digo relaciones sociales pues con los cogedores de café no era pues prácticamente mi oficio. Adelante, señor Julio Sánchez. Señor Leder, una escritora o una investigadora puede reunir unos testimonios o noticias de prensa o investigar y publicar un libro. Aquí el problema es que para usted cuando ella dice mis manos en el fuego por Carlos Leder pues ahí no está siendo coherente porque usted nunca habló con ella, ¿no la conoce? No, señor Julio Sánchez, yo no solamente no la conozco sino todo esto es una sorpresa para mí que resulta y yo le expliqué a su persona de que yo tengo un contrato con una compañía productora de documentales de Estados Unidos y estamos trabajando en ese documental que posiblemente sale antes de diciembre y ese contrato cubre que yo no debo tener relación pública con absolutamente nadie sin consultarle a ellos, o sea que en realidad es un negocio sujeto a los contratos y aquí le aseguro que jamás he conocido ni tengo relación alguna con la escritora Lorena y de hecho esa escritora Lorena Salazar abierta e impunemente y hasta utilizando a Facebook está estafando a las librerías y lectores colombianos a través de este fraude literario utilizando ilegalmente mi notorio nombre Carlos Leda es más gráfica y explícitamente ella me expone como el autor de ese libro el dueño de ese libro y el vendedor de ese libro porque en la propaganda que ella tiene dice cómpreme mi libro y sigue Carlos Leda Rivas cómpreme mi libro Carlos Leda Rivas o sea que la mala fe la premeditación para cometer un delito y la estafa en realidad que esta señora está haciendo no sé en el Ecuador porque la mayoría de las personas del Ecuador que yo conozco tienen mucha integridad y son muy laborales y trabajadores y honestos pero esta señora tiene que concebir que hay reglas y leyes respecto a la publicación de libros y el impersonar y más estafar porque está estafando debía devolverle dinero a las personas que han comprado ese libro creyendo que Carlos Leda escribió ese libro porque ella lo está haciendo con una propaganda falsa ahora me apena por la señora que tenga tan poca integridad y etcétera pero lo único que yo busco y pido es que inmediatamente ella suspenda esa estafa literaria y debe retirar toda propaganda en las redes sociales donde falsamente anuncia que yo escribí el libro y que lo estoy vendiendo y que soy el dueño del libro cuando en realidad ella está cometiendo una estafa no solamente contra mí sino permítame decirlo si mañana cualquier persona escribe un libro sobre el señor Julio Sánchez Cristo una persona inmensamente famosa y dice que este libro es escrito por Julio Sánchez escrito por Julio Sánchez pues obvio que su persona tendría que llamarle la atención a esa persona y a las autoridades colombianas eso es lo que yo quiero de pedirle y por eso le cito aquí la carta enviada a Facebook la queja la queja y ojalá Facebook tome una decisión definitiva referente a tener en sus redes una propaganda que tiende a estafar a las librerías y a los lectores colombianos Doña Lorena acaba de poner en duda esa carta y que yo estoy desinformado entonces usted nos podría confirmar que la carta que yo tengo si es su firma son sus huellas digitales si llegó a Facebook y lo más importante ¿le han dicho algo en Facebook? en este momento yo le pasé la carta a un abogado y estamos haciendo un expediente referente a este caso porque posiblemente presentemos aquí una queja en Alemania y la presentemos ante la embajada del Ecuador en realidad porque esta señora es ciudadana ecuatoriana de Facebook en este momento no hemos tenido respuesta pero pero Facebook en realidad debe por eso tiene una oficina de departamento de notificación judicial para evitar todo tipo de fraude y manipuleo con sus redes bueno entonces Julio creo que esto es todo por el momento señor ¿usted sabe cuántos años lo llevo buscando? pues te digo que mis prioridades en aquella época eran otras ya me rehabilité o me rehabilitaron entre el gobierno de Colombia y el gobierno de Washington sí entonces perdón está lo está llamando el abogado o lo está llamando el Facebook pero es un despertador ya ya pasó escúrsame pero es que aquí ya con este mundo cibernético está uno con teléfonos y internet y computador y yo de esto yo no vine a conocer un teléfono sino del avión en que vine expulsado de Washington amablemente entonces sí entiendo entiendo su interés en conversar conmigo y indudablemente permítame confirmarle que yo sí tendré oportunidad de conocerle en un futuro cuando yo termine mis compromisos con esta empresa de Miami porque se llama Racontour una empresa muy famosa que trabaja con Netflix y trabaja con Metro Golden Major y trabaja con HBO entonces cuando yo termine mis compromisos ya tendré tiempo para retornar al diálogo con mis compatriotas entonces ya allí muy posiblemente tendremos la oportunidad de conversar intercambiar ideas y planificar alguna cosa constructiva referente a a entrevistas así quedo de usted atentamente agradecido y y también obviamente a su muy receptiva audiencia o sea no podemos hablar de nada más distinto del libro imagínese hoy es noticia la extradición en Colombia por un un proyecto de sometimiento que presenta el gobierno y pues usted sería una voz muy interesante de conocer su opinión está proponiendo el gobierno señor Leder que las bandas criminales se entreguen paguen una pena menor en Colombia y se queden con el 6% de sus bienes como le parece la noticia bueno señor Julio Sánchez usted un maravilloso periodista su integridad su diplomacia su sabiduría y hoy le digo no tengo comentarios yo lo entiendo yo lo entiendo pero usted también me tiene que entender a mí es que esta es una oportunidad le repito llevo más de 35 años persiguiéndolo pero bueno si esperé 35 puedo esperar unos meses mucha suerte con su documental y muchas gracias por atender esta llamada ha sido usted muy gratis con la W Carlos Leder Rivas por primera vez doña Lorena como pudo usted escuchar pues la carta si existe y él si piensa que usted utilizó indebidamente su nombre verá aquí hay que hacer muchas aclaraciones yo en la página web que se creó a través de un amigo de México que él creó el nombre yo estuve diciendo a los usuarios que 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 este no es la página de Carlos Leder que somos los administradores claramente puede ver el Facebook puede ver todas estas cosas son los administradores los que están publicando buenas noticias sobre él o buenas fotografías de recuerdos de las cosas de él además yo en ningún momento estoy estafando a nadie no, no, no perdóneme ese no es el tema estoy hablando y a Carlos Leder le voy a aclarar esto yo voy a defender mi posición porque sé que estoy haciendo las cosas bien en ningún momento me he tomado el nombre de él la página se llama así porque es dedicada a la gente que que ha trabajado que ha trabajado y que ha estado con Carlos Leder en el tiempo que él está ahí bien aquí en Colombia antes de ser extraditado además yo creo que eso lo que ustedes están planeando es una falacia ni siquiera creo que Carlos haya prestado para hablar así yo creo que está hablando otra persona y no realmente Carlos Leder yo quisiera hablar personalmente con él o sino que él me llamara a mí telefónicamente y decirle que en ningún momento yo he estado estafando a la gente el libro no el libro todavía no se si se está poniendo a la venta pero yo me baso en el derecho público y yo me contacté en el 2020 cuando Carlos fue liberado con Oscar Arroyave y le pedí de favor él me va a negar eso pero yo tengo las pruebas yo le pedí de favor a él que le dijera a Carlos Leder que yo estoy escribiendo libros sobre él yo estoy defendiendo las cosas buenas de él y de las malas pues enseñando una moraleja además yo he hecho me he esforzado cuatro años en hacer todo este trabajo para hacerlo además la sé que luego a mí me me digan que yo soy una estafadora que soy esto perdónenme pero ustedes parece que son escrupulosos yo en ningún momento he querido estafar a nadie yo me baso en hacer este libro bajo el dominio público y hay mucha gente que ha escrito libros no autorizados entonces ¿para qué para qué yo voy a hacer este libro? para para hacer entender a la gente que Carlos Leder era una buena persona entonces si yo fuera a estafar o a robar o a utilizar su imagen entonces entonces yo no estaría ni aquí ni aclarando estas cosas perdónenme pero pero eso no es justo eso no es justo yo no creo que ni siquiera Carlos Leder esté hablando y se preste para dar esta entrevista y que quede claro si él ya bueno sabe de estas de estas cosas que en ningún momento yo me he tomado el nombre de él para vender mi libro además hasta ahora todavía las ventas no están no están no están hechas y yo 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 he aclarado en la página web a todos los usuarios que han visitado eso que que en ningún momento Carlos Leder ha escrito un libro que yo lo he escrito que yo yo lo he hecho legal legalizar legalmente lo he registrado legalmente en esta pero ahora si él me quiere demandar entonces vaya y demandame y vaya con las pruebas yo también lo puedo demandar por el injurio y por el calumni porque me está ir respetando me está acusando de estafa de un poco de una serie de cosas que ha dicho ahora y yo no le he hecho nada a él yo más bien no estaba apoyando defendiéndole a él diciendo las cosas bueno que él ha hecho que él ha hecho antes de haber sido estradicado a los Estados Unidos que venga a él y hable conmigo no hay ningún problema doña Lorena muchas gracias por atendernos y ojalá que pueda superar este impase con el propio señor Leder ha sido usted muy amable bueno muy amable muchas gracias que tenga un buen día y dígale a Carlos que tenga muchas bendiciones que Dios lo ilumine hasta luego muchas gracias hasta luego ya regresamos esta es la W un saludo